Pero es que es todo para reflexionar. ¿Sabes cómo estás todo el día? Pues si todo es para reflexionar, ¿qué hago? ¿Qué estás todo el día con eso? ¿Sabes qué estás todo el día? ¿Sabes cómo estás todo el día? Ah, vale, perdón. Ah, todo el día discutiendo. No sé qué va a salir de aquí. Ahora, un das es una cosa increíble, estamos contentísimas, de verdad. Total. No nos lo esperábamos. No, no. ¿Pero por qué actúas? ¿Tú sabes que tienes un Ondas de verdad? Que no se acuerda. Estoy fingiendo que tengo un Ondas. Sí, sí, sí. Es que lo estás actuando real. Contéstate a esta pregunta. Estamos muy contentas. Y muy bien de la cabeza, además. O sea, que genial. Bueno, yo qué sé, es que son muchas cosas. Yo creo que todavía no lo hemos asimilado realmente. Y ayer como que en algún momento como que te pones como a llorar de repente diciendo en realidad es súper fuerte este premio. O sea, no te das cuenta de lo importante que es el premio. Y creo que todavía no estamos asimilando mucho lo que supone. Pero bueno, muy agradecidas realmente. No nos lo esperábamos. Para nosotras esperamos que suponga una patada en la puerta, la verdad. Porque tiene que haber más, tiene que haber más programas. No solo este. Y más mujeres y diversas y diferentes discursos. Es que, o sea, nosotras somos como, bueno, pues una representación, un ejemplo de programa. Pero hay muchos más y tiene que haber muchos más. Sobre todo ocupando esos espacios también. Sobre todo porque funciona. Es que es eso. Es que al final ya esto que nos había encolado de es que los programas de mujeres no funcionan. Hace falta siempre poner, o sea, dos mujeres no pueden presentar un programa. Hace falta siempre tener como un hombre. Que no pasa nada. Es que les venía muy bien porque así no se repartían el pastel. Pero ahora la cosa ha cambiado mucho y estoy muy contenta. Tenemos un onda. Yo creo que estos discursos son importantes que se escuchen. Evidentemente el público cada vez es más diverso. Y el público, lo decimos mucho, pero es soberano y quiere escuchar otras cosas. Y quiere escuchar otros puntos de vista porque lo que no puede ser, claro, es que al final antes solo había uno. Es que, y hasta hace bien poco solo había uno. En el mainstream me refiero. Entonces, claro, al final se reducían mucho los temas y las cosas que se trataban y las problemáticas que se trataban. Y yo creo que ahora hay un montón de programas en los que se hablan de mil cosas. Podcast, que yo creo que al final el podcast ha sido la democratización del contenido en este sentido. Que es como, joder, que montándotelo tú sola, como empezamos nosotros cuatro, que era solos absolutamente y sin un euro, pues empezamos así y se pudo empezar, ¿no? Que al final eran unos micros de tres euros y tal, y se pudo hacer. Entonces yo creo que eso al final es una vía. No es una vía sencilla porque es una vía precaria y es una vía que no te da un dinero de primeras, evidentemente, pero es una vía real. Lo suyo sería no tener que trabajar gratis para nadie, pero lo importante es que, bueno, pues si tienes que trabajar gratis o estás en un momento que no tienes tantos proyectos o tantas cosas, pues trabaja gratis para ti. Bueno, yo no quiero trabajar ni gratis ni cobrando, ¿eh? No quiero trabajar de nada. Yo no quiero trabajar con Victoria, yo no puedo más. Yo quiero trabajar con otra persona. No sé si Lucas de Andy y Lucas tiene hueco, podemos hacer pareja si quiere. Yo creo que no saben ni quién soy, ni le importa una mierda a Pablo Motos, a Ana Rosa. Ana Rosa está muy preocupada con el podcast. Ana Rosa está muy preocupada con nosotras. ¿Preguntas? ¿Prefieres a Ana Rosa de amiga o de enemiga? ¿De amiga? Hombre, yo prefiero de amiga. O sea, eso no se puede ser. Enemiga o víctima, en Ana Rosa, ¿sabes qué decirte? Entonces yo la verdad que prefiero que Ana Rosa y yo seamos amigas. De hecho, me tomaría un café con ella para robarle el bolso. Yo no. Yo creo que le pedimos al 2022 mantenernos, o sea, mantenernos, en el sentido de, somos conscientes de que ahora esto como que está subiendo mucho, entonces cuando baje que se quede un momento estable, que nosotras también estemos estables de la cabeza, que eso también es importante y es complicado y de momento, pues bueno, ahí vamos. Yo también quiero pedir la paz en el mundo y la sonrisa de los niños. Mira, a mí me gustaría que se terminase el programa ya. Me gustaría cobrar el paro. No, ¿sabes lo que vamos a decir? No, que además no tengo derecho, porque soy autónoma, así que jubilación. Yo quiero dinero, yo quiero dinero, yo quiero dinero, yo quiero dinero, dinero, dinero y salud. Este es nuestro primer single en exclusiva para Shanghái. El Ondas, que no dan dinero, no lo ganéis. Es que ha sido sentido. No, vamos, o sea, no sé si un TP da un buen dinero. No, pero es verdad que sí. No, pero es muy bonito el Ondas. Es muy bonito y lo de Carmen Mola, bueno, pues es que mira, es que es fuerte. Ya lo he dicho antes, pero es que no hay mejor mujer que ser tres hombres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Hola, ¿qué tal? Somos Carolina Iglesias y Victoria Martín. Y estamos muy contentas de que nos hayáis invitado aquí a Shanghái. A Shanghái. Es que como no es LGTB no lo sabe pronunciar, tía, Shanghái. A los pequeñitos de Shanghái. Un beso para todos los niñis. ¡Os queremos!